muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science en el episodio anterior ya nos hemos enfrentado a una especie de guardián que había en las llanuras jingle custodiando la flor de jacinto se suponían que ese dragón era pacífico pero empezó a atacar a la gente debió de haberle pasado algo para que esté de ese modo y después nos fuimos a buscar al monte pausus del este que es en donde está la casa de goku y resulta que el puente está reparado y llegamos hasta aquí ahí donde supongo que debería estar la casa de yamcha sin más que decir que siga la aventura vaya vaya nada más comenzar el vídeo y ya tenemos batalla vamos a ver si podemos usar el mafuba con este bandido no pues parece que no parece que no hubo oportunidad de usar el mafuba y llegamos a la casa de yamcha 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 son krinlin y ten ching han y se olvidaron de chao yamcha bien yamcha me alegro de verte y... ¡eh! ¿qué tal los ha ido? Bien, y a ti no habrás descuidado en el entrenamiento, ¿verdad? Claro que no Ven una lección medio Goku en el último torneo mundial de artes marciales No volveré a ser el vago Sí, cómo no Bueno, ¿qué tal? ¿Por qué estáis tan serios? ¿No está Goku con vosotros? Si supieras, Yamcha Bueno, lo que pasó es que ¿Cómo entonces Goku está? Sí, ahora mismo está entrenando en el más allá Por eso Kamisama va a entrenarnos en persona ¿Te vienes? ¿Tú qué crees? Pues claro Bien, está decidido Bueno, pues en marcha Podríamos ir directamente a la torre de Corín Pero sería buena idea Primero pasar En casa del maestro Roshi De acuerdo Y ahí tenemos a Yamcha incorporado en nuestro equipo Veamos Todavía no tiene puntos de habilidad Puntos de avance suficiente para aprender el puño El meo puño colmillo de lobo Y necesitaría el Souskian nivel 3, nivel 2 Y el movimiento perfecto nivel 2 Veamos Por lo visto Tampoco tengo Suficientes puntos para eso El mínimo sería 5.000 Al igual que Krillin Y Tenshinhan el mínimo que necesitaría Para una de las técnicas pasivas Es 300 puntos de avance Así que Ahora sí Nos vamos Ah, claro Aquí debe haber algún objeto Veamos Desde luego este lobos Claro ¿Qué podría esperar? Y listo Ya tenemos El Las estrellas Suficientes Para destruir esa piedra Y conseguimos El nudillo de sueño Ah, y por cierto Se me había olvidado Equipar algo para Yamcha ¿Por qué no? Marca el luchador Ah, el baserete de veneno Te hace inmune al veneno ¿Por qué no? Ah, claro Dije ¿Por qué no? Absorción Perfecto Perfecto Y listo Vamos a Y esos Sin más no recuerdo Son dos Zorro ladrones Veamos Ah, vamos a intentar Con ataques Con golpes Ah Y desde luego Esos No No Creo que Están Tenemos más nivel Que para Demasiado nivel Para esos Enemigos Desde luego Y conseguimos Fruta de velocidad Vamos Todas esas frutas Se las vamos a dejar A Gohan Que es el que El que Menos Características Tiene Y ahora Si nos vamos Un bramos Ah, sí Tenchihan Ya tiene lo suficiente Para sus técnicas Pasivas Y también Para mejorar El nivel Al ataque Feroz Pero creo Que no Se necesita Aumentamos El ataque Perfecto Después de aprender Todas las técnicas Podemos mejorar Todas las que Quedamos Sigamos Vaya camino Que hay Casi me confunde Bueno Como ese camino Ah, aquí está La piedra Y ahora sí Vamos a destruir La piedra Desde aquí Y listo Ya podemos salir Del monte Pausu Y nos dirigimos A la casa Del A la Kami House También conocida Como la casa Del maestro Roshi Del maestro Roshi Eh, parece Que ya estáis Todos juntos Me alegro De verlo De nuevo Maestro Maestro Roshi Yamcha ¿Cómo Es que te habías Vuelto a esconder? Seguro que Estás haciendo De las tuyas Que no Que no Bulma Volví a mi antiguo Esconderijo Para seguir con mi entrenamiento Ya Ya Eh Bueno En fin Nos vamos a entrenar Con Kamisama Oh cielos O sea que ¿Pasa algo ¿Pasa algo maestro Maestro Roshi? Oh no Solo estaba pensando En lo mucho Que habéis Progresado Todos Normalmente Normalmente querría Luchar a vuestro lado Pero no creo que esté Ya esté A vuestra altura Eso Eso no es verdad No No intentes Negarlo Mi entrenamiento No puede Compararse Con el de Kamisama Esforzados A tope Lo haremos Bueno Pues nos vamos Y listo Nos vamos Bueno Vamos a ver si Bulon Tiene productos nuevos No No tenemos No tiene No tiene productos nuevos Vamos a guardar Por si las moscas Y por si algo Y listo Ya están El El Trio Terricola Los tres Terricolas Y Vamos A la tierra Sagrada Y a la torre La cual nos lleva A la torre Karim Tierra sagrada Karim Gracias por venir Somos los custodios De la tierra sagrada Ah Una nota De Combo Cañón Demonio Veamos Veamos Que nos Dio Para el combo F El Masenco De Gohan Ya Esta Esa es la tierra Sagrada De Korim Un grupo De personas Se Congregó Aquí Y fundó Una aldea Siguiendo Las últimas De la tribu De Bora Vea pues Como va Como va A vivir Un gato A esa altura Seguro que ya Se habría Caído Pues Como dice Ven para creer Hola Por fin Un cliente Echa un vistazo Y listo Queda bien Para un grupo De Más de Para un grupo De tres Para así curar Y ¿Por qué no? Si Andamos Peladitos Pero Vale la pena Dicen que En lo alto De la torre Vive un gato Muy mono Algún día Sabré hasta Lo subiré Hasta la cima Y lo atraparé Inténtalo Si quieren Pueden Pueden Intentarlo Si quieren Sé que estoy Guardando Cada vez Que veo Un punto De guardado Pero Es mejor Es mejor Así Aquí la gente Es muy amable Puedo entrenarme En paz Ya Es la misma Pau Pau Quien Se enfrentó A Krillin A nada más Empezar la aventura Antes de que Antes de Del torneo ¿Creías que la velocidad Solo determina La iniciativa Del combate? Pues hace algo más Que eso Cuanta más Tenga más Ataques Enemigos Podrás esquivar A que mola Desde luego Velocidad De evasión En ese juego Hace tiempo Un grupo Que se hacía Llamar El ejército Red Ribbon Atacó Esta región Bueno No era necesario Ya que lo hemos Ejecutado antes Dentro de esta aldea Está la torre De Karim Una estructura Aldea Tan alta Que dice Que toca El cielo Bola El único protector De la aldea Fue asesinado Fue asesinado Por el ejército Pero Vino un chico Y lo resucitó Con un poder Misterioso Ah Chala ¿Qué es eso? No solemos Recibir visitas A ver si te crees Que la torre De Karim Es un pasaparaje Turístico Mmm Me da curiosidad Echala Mmm Echala Mmm Pues sí ¿Por qué no? Echala Echala Es Como una parte De la canción Del El opening De Dragon Ball Z Upa Mola un montón Es increíble O lo fuerte Que es El manantial Que hay dentro De la cueva Es un lugar sagrado Nadie puede acercarse A él Ah No he hablado Con ese tipo Dentro de esta aldea Está la torre De Karim Ah Es el que dijo Antes O quizás Me confundí Con otro Veamos Mmm Vea pues Bueno Sigamos Este es el Tipi del jefe Puedes entrar Pero no Revuelvas nada ¿Vale? Ok Si subes a lo alto De la torre El ermitaño Que vive allí Te hará El agua sagrada Si la bebes Multiplicará Tu poder Una barbaridad El altar Está cubierto Por una tela De diseño Entrincado Fruta de Ki Si exploramos Algunas cosas Curiosas Podremos encontrar Muchas cosas Como por ejemplo Mmm Una pieza Para el combo F O O un objeto En especial Frutas ¿Quién Os creéis Que sois? Este es un lugar Sagrado Si no Tenéis nada Que hacer aquí Marchaos ¿Qué pasa aquí? Padre Hay unos tipos Raros No somos raros Recibimos un mensaje De Ayagirobe Y estamos aquí Para ver A Corín Mmm Ya me he escalado Ya he escalado Ante la torre de Corín Pero no encontré A nadie O nos dijeron Que vendríais Opa Baja Alarma Ya Perdón Bueno Es normal Disculpad Los malos Muales De mi hijo Oh no No te preocupes Tú eres Bora ¿Tú eres Bora? Si Eso es Entonces Tú eres Ufa Ah No lo han No los han Reconocido ¿Cómo sabéis Mi nombre? Bueno Soy Krilin Estaba con Goku Krilin? Si Caray ¿Cuánto tiempo? Parece que ya has Crecido No te había Reconocido Lo mismo Digo Krilin Has cambiado Bastante ¿O no? Ja 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 Si que Bueno Krilin Ha crecido Un poco Así que Goku Ha vuelto A salvar El mundo Padre Ahora nos toca A nosotros Salvar Al Goku Si Es cierto Más adelante Está la Torre De Corin Venga Ir para Ir para Allá Okitoki Bueno Por lo menos Por lo visto Parece que no se Activa un Minifuego Y ya que Estamos aquí Vamos a dejarlo Por ahí Si les gustó No duden En darle Un like Suscríbase Si todavía No lo están Activar la Campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué No Compartir el Vídeo Con sus Amigos Esto es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y nos Vemos La Próxima Hasta Luego Adiós